... Esperaré a que sientas lo mismo que yo A que la luna la mides del mismo color Te desesperaré a que adivines mis versos de amor A que mis labios te encuentres claros Esperaré a que vayas por donde yo voy A que tu alma me dé como yo te la doy Esperaré a que aprendas de nuevo a soñar A que de pronto me quieras besar Te desesperaré a que las manos me quieras tomar En tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que de mi presente ese mundo te quieras sentir Que un día no puedas sin amor vivir Esperaré a que sientas lo mismo que yo voy A que me digas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí De mi presente ese mundo te quieras sentir Que un día no puedas sin amor vivir Esperaré a que me digas que no me separe de ti Tal vez jamás serás tú de mí Tal vez jamás serás tú de mí Tal vez jamás serás tú de mí Mas yo, mi amor, te esperaré Mas yo, mi amor, te esperaré Te esperaré ¡Gracias!